Bueno... ¡Hola a todos ositos! Vale, y aquí está el vídeo que os había prometido, el unboxing de mi casa. Bueno, vale, vamos a empezar por esta es la entrada, ahí dejamos las llaves, sí, este es un mueble súper viejo. Vale, ¿qué hay aquí? Pues mis abreus, porque sí, porque los pongo yo, porque nadie pone nada. Estos cuadros tan horteros que me dio mi tía, y los ambientadores, pero es que esta casa huele a muerto. Y este es un telefonillo que funciona súper extraño, pero bueno, vamos a ver. Empecemos por el salón. ¿Qué hay en el salón? Pues nada, es un salón súper viejo. Y vamos a ver, esta es una letra que hice yo el año pasado y dije, pues la voy a poner aquí porque no sé dónde ponerla. Y es una letra A que estaba metida en un círculo y era el símbolo, pues, anarquista. Y que como la OE, pues era, bueno, la OE, el círculo era de otro chaval de mi clase, pues él se llevó el círculo para hacerse un cosplay y yo me llevé la A. Y ya está. Vale, os voy a enseñar lo que hay fuera porque evidentemente no quiero que sepáis. Pues, ¿dónde vivo? Porque no. Y... a ver, aquí pues vemos una tele que traje yo. Esto es mío, ¿vale? Pero no podéis ir, no podemos ver la tele porque... ¿Dónde está el cable? Esto es precioso, os vais a reír un cacho. Porque nosotros íbamos a conectar... Voy a enfocar aquí y tal. Bueno, pues aquí están los conectores, pues, de toda tele. Y aquí está la antena, ¿no? Esto aquí. Y bueno, la gente normal piensa que aquí, esto, de aquí, pues va a encajar ahí, pero no, es mentira. Esto jamás va a poder encajar ahí, porque, a ver... Ay, es que me cago en la leche. Porque... Maldito cable de mierda. A ver cómo coño sujeto yo esto. Vale. Dios mío, es que me tiene cansadísimo esto. Vale, pues, ¿veis esa cosa? Pues las antenas, las antenas normales, pues evidentemente, no son así. Y esto tiene unas clavijas súper extrañas. Que hemos intentado... Sí, vale. Soy un poco rara. Pues hemos intentado meterlo, pues, ahí y evidentemente, pues ahí no cabe. Resultado, nos quedamos sin tele hasta que vayamos una carretería. Y como nadie va, pues no tenemos tele. En fin. Aquí tenemos la mítica lámpara de casa de vieja. Y el reloj también de casa de vieja. Evidentemente, pues no funciona. Bueno, no es tan evidente. Vale, este es un sofá que no da... No da mucho de sí, la verdad. Es que... Se pasa de horrible, tío. Y bueno... Y bueno, simplemente, pues es... Es esto, el salón. No hay nada, porque nadie está en un carro. A mí esto, por la noche, me da muy mal rollo. Porque refleja. Entonces tú vas a encender la luz del baño, que el baño está aquí. Entonces vas a encenderlo y da muy mal rollo. Porque refleja y es súper raro. Vale. Aquí estoy. Sé que queríais volverme a ver la cara. Vale, tranquilos. Estoy aquí con ropa de casa. Bueno, esta sudadera ni siquiera es mía, que es de mi hermano. Porque... Porque sí. Porque me lo dio, porque no lo quería. Vale, ¿qué hay aquí? Pues aquí creo que no hay nada. Estos son cosas que el dueño, pues, vino a buscar en realidad. Nos dijo... O sea, pensábamos que se las había llevado, pero las metió aquí. O sea, qué puntazo. Esto es un zapatero que es súper guay, pero nadie lo uso nunca, porque sí. Y aquí, bueno, pues a veces meto mi maleta. Pero no la he metido todavía porque vine a hierro. Vale, este es el váter. Sí, es un váter. O sea, un baño normal y corriente. Estos son las cortinas que me regaló mi tía. Que son dobles. O sea, en realidad son dos cortinas. Pero las unía ahí arriba porque esto hace un... Hace así y no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Aquí está mi cara otra vez. Sé que la volví a echar de menos. Vale, y esto pesa un quintal. Vale, ¿qué hay aquí? Bueno, os voy a hablar de este lavabo. Este lavabo, pues, es perfecto. No, en realidad es una... mierda. Es que es el lavabo. El lavabo. Más malo, pero más malo que podría haber visto yo o cualquiera persona en su vida. Vale, a ver, os cuento qué pasa con este lavabo. Pues que lo limpias, lo limpias, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que quedan gotones. O sea, gotones en todas partes. O sea, da igual. Y esto de encima, te lavas las manos y el jabón te queda así, todo por aquí. Y es que no se va. O sea, es el peor lavabo que pudieron haber inventado. Lo digo en serio. Vale. Y esto, pues simplemente es un mueble en el que guardamos cosas. Yo esto no sé si es un cajón o no es un cajón. Porque a mí esta casa me da muy mal rollo. Porque intentas abrir cualquier cosa y parece que se va a romper. O sea, ideal. Vale, vale. Y me acabo de acordar una cosa. Os voy a enseñar la guinda el pastel. Vais a flipar, vais a flipar. Vale. Entonces, como cualquier baño corriente, voy a cerrar la puerta, ¿vale? Voy a cerrar la puerta. Es que, es que, es que os vais a reír mucho, ¿vale? Entonces, procedo a cerrar la puerta. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que no hay para cerrar la puerta. O sea, está aquí lo de cerrar la puerta. O sea, ¿qué me estás contando? Es que se rompió un día porque esta puerta, pues abre fatal. Y tú, pues cada vez que ibas al baño, pues tenías miedo de no poder salir del baño. Pues nunca más. Pero nunca más. Es que parecía que cuando te encerrabas aquí, no ibas a poder salir en tu vida. Bueno, pues un día se hizo fuerza. Se hizo fuerza. Yo no fui, ¿eh? ¿Qué conocéis? Y no sé. Y se hizo fuerza y ahí fue el pomo. Aparte, es que se partió tan ricamente. O sea, es que me parece una bastada esto. Es que aquí todo se cae a pedazos. Y bueno, que a ver, que aquí es de lo mejor que había, ¿eh? Yo tampoco me arrepiento, pero es que parece que cada cosa que toca se va a acabar rompiendo. Vale. Y es que, mira, hablando de cosas que se rompen, esto está más flujo que vamos, que no lo sé. Vale, aquí está la habitación de una de mis compañeras. Ahí al fondo está la otra. Y bueno, os voy a enseñar la cocina. Vale, pues si la cocina, pues está bastante decente. Tiene las luces súper guays. Y mira, esto es... Pues estas luces las enciendo yo, porque como son más amarillas, son las luces que utilizo yo por la mañana. No sé si me habéis enfocado o no, pero bueno. Pues son las luces que enciendo yo por la mañana. Porque por la mañana vengo sedata con un topo. Y no voy a poner la luz blanca, obviamente. ¿Qué, qué, qué viene siendo esta? Pues no. Vale. Vale. A ver qué hay por aquí. Pues no hay nada interesante. Ese es mi mantel súper guay. Pues nada, que es una cocina normal y corriente. Y estas plantas son súper interesantes. Porque aquí nadie se acuerda nunca de regar estas plantas, que nos vinieron con el piso. Fue como si vendo el piso, pero con las plantas. Y nadie se acuerda nunca de regarlas. De vez en cuando les echo un poco de agua y a tomar por saco. Y bueno, es una cocina normal. A mí me encanta el mantel de vacas. Es súper genial. Uhhh. Uhhh. Bueno, ya está. Y luego tenemos esta puerta, que es como una alacena. Donde tenemos por la frecón, el escobo y bla, bla, bla. Y mierda acumulada. Entonces esto tiene una historia muy graciosa. Porque mi madre estaba en plan, cuando venimos a la del piso, estaba en plan. ¡Oh, Dios mío! Se enciende la luz sola como las neveras. Y entonces mi madre empezó a tocar todo por aquí. Hasta que pilló un chirimbolo que hay por ahí. Es que no lo voy a tocar. Un chirimbolo que hay ahí arriba. Pues que es que cuando se cierra la puerta, pues el chirimbolo se aprieta. Y nada, que la luz se apaga. Entonces fue mi madre, cogió, puso el dedo. Y le dio para apagar la luz y apagó. Y le dio un calambre. Que, buah, que flipamos todos. Vale. Y bueno, os voy a proceder a enseñaros. Bueno, estos cuadros. Es que no vamos a llegar nunca a mi habitación. Estos cuadros son súper geniales. Me los regaló mi otro día. Y son súper geniales. Y delante de mi habitación está mi cuadro favorito. El de mucha. Voy a apagar la luz del patio. Vale. Y ahora entremos en mi habitación. Cha, cha, cha. Buah. Buah, el ordenador. No mueras. No mueras. Vale. Este ruido nos va a acompañar durante toda la visita. Así que bueno. Que os puedo enseñar. Este es mi calendario chino. Que tiene interesante. Pues nada. Solo que me gusta. Mis palos de Jagger. Que me los traje. Y bueno. Mi mochila. El ceresto de la ropa sucia. La funda del ordenador de mi hermano. Que es esa pastada. Que está haciendo ruido. Porque el mío está arreglando. Mis chancletas. Y bueno. Aquí tenemos una serie de cosas. Estos son maquetas. Para hacer eso. Y bueno. Aquí tenemos. Esto está un poco. Donde no debería estar. Mi carta de Pokémon está ahí. Y mis gatos chinos. Que con la luz pues hacen miau miau miau. No. Se mueve la cabeza y ya está. Os voy a enseñar esto. Que mola un huevo. Es el Tiger. Ahí. Vale. Esto estaba con lo de Halloween. Y es genial. O sea. Porque. Porque apagas la luz. Y estás como. Ojo. Ojo. Y yo me lo paso. Genial. Pues yo sola. Haciendo gilipollas. Y bueno. Ese calendario de Navidad. Que ahí también es el Tiger del año pasado. Mi espejito. Y demás tonterías. Esas son unas pegatinas de un chaval de mi clase. Un cuadro de Klairs. De los monstruos súper horteras. Esto es una cosa de cepillos. Que no sé que hace aquí. Ya guardaré. Esto. Estos son unos dedos de escayola. Son míos. Vale. Y. Y los hicimos en una clase súper turbia. En la que metimos. Yo y otro chaval de mi clase. De hecho. El que me dio esas pegatinas. Pues metimos los dedos en escayola. Y. Fue una cosa súper turbia. Y bueno. Cosas de Pokémon. Esa carta y eso de Pokémon. Y ese Pikachu. De ahí. Ese de ahí. Son del McDonald's. Viva el McDonald's. Vale. Lo más importante en mi habitación. Oh por favor. Casi nos olvidamos. Bueno. Lo más importante soy yo. Vamos a ver. Pues. A ver si los pillamos. Me he caído una zapatilla. Magnífico. Vale. Tengo el póster este. Súper guay. Con el que fangirlio. Todos los días. Bueno. Ahí tengo a Margot Robbie. O sea. Parezco una fangirl. O sea. Mi habitación es totalmente fangirl. Una fangirl del palo. Porque son todos iguales. Vamos a ver. Aquí tengo maquillaje. El maquillaje que utilizo casi todos los días. Un collar. Un collar. No sé qué. No sé cuánto. Blablabla. Tengo un montón de cosas. Aquí tengo más maquillaje. De hecho. Ahí tengo ropa. Y cables también. Tengo ahí de todo. Guarda. Eh. Mi vasito. Es que es súper ideal. Ese vaso. Por favor. Eh. Mi ratón del año. De la rapera. Con mi bandera. Mi papelera. Estaba deseando. Enseñaros mi papelera. Con dibujito de flores. Del chino. O sea. La sabía más grande. Pero yo dije. Me voy a coger una mini. Porque es más. La guay. Y aquí os voy a enseñar. Mi súper trabajo. No sé qué coño hace aquí. Si estaba en las mañas. Eh. Bueno. Pues mi trabajo súper genial. Que lo tengo así siempre. Para darme lo genial que soy. Fue un trabajo que hice a final del curso. Pero no soy natural. El año pasado. Que es el logo de Panda Studios. Que me lo inventé yo. Y ya está. Aquí tenemos mi flexo Pixar. Y mi man. Eh. Iba a decir. Mansour. De Andy Warhol. Del Guggenheim. Hijo. Hijo. El macho. Que caro es todo lo del Guggenheim. Se pasa. Se pasa. Se pasa. Es cuando me siento. Estúpida silla. Es que no le quiero pegar. No le quiero hacer daño. Eh. Bueno. Y la alfombra está doblada así. Porque en realidad es una alfombra de cocina. Pero. Dije. No voy a ir a coger otra. Vale. Esta es mi cama. Super guay. Y ahí está Alpacachán. Todos recordaréis Alpacachán. Malditos españoles aparecen en todas partes. Si no fuera porque los puse yo ahí. Ahí está mi Alpacachán. Alpacachán. Uy. Que me caigo. Te amo. Ven a mí. Oh. 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 Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Y mi M. Mi querida M. Que le hice en clase de volumen el año pasado. Y la profesora se quejaba aún. De que no estaba perfecta. No estaba perfecta. Mi maldita M. ¿Cuánto tardé yo a hacerla? Te odio. M. Y bueno. Ahí podéis ver. Aquí. Aquí detrás. Esto. Que en realidad es más grande que mi cabeza. Pero vamos a cambiar la perspectiva. Ese cuadro de ahí. Super genial. Es el mítico de Nueva York. Yo lo he visto pues. En restaurantes. No os voy a mentir. Es el cuadro super mítico que te compras. No sé. No sé dónde te lo compras. Pero es muy mítico. Aquí pues no tengo nada. Tengo una botella de agua. Antes tenía mi super caja de pañuelos. Es que os la voy a enseñar. Porque no es una caja de pañuelos. Y mi silla plegable. Que a mí me da miedo sentarme aquí. La verdad. Porque se plega sola. Vale. Esto que veis aquí. No es una caja de pañuelos. Sorprenden la verdad. Esto en realidad es un estuche del Tiger. Es ideal. Lo cogí. Lo abrí. Y le metí en la caja pañuelos. Esa que tiene la silla que está en todas partes. Bueno. Aquí está. Pues un dibujo sin acabar. Y una revista. Que bueno. Simplemente está ahí. Mi ladrón. Con mis cosas. Y mi plancha. El pelo. Que la pongo ahí. Ahí tenemos. En la galería. Pues. El router. Y un armario. Que jamás se va a abrir. Que lo intentó abrir. El electricista. Y casi nos cagamos. En él. Porque. Ese mueble. Está fatal. El tío no lo sabía. Lo intentó abrir. Y casi nos morimos. Todos. Por cierto. No os enseñé mis luces tan. Pero. Es que son ideales. De la repera. Vale. No valen para nada. Es que tú. Cuando te las quieres encender. Por la noche. Y no luces. Y ya está. Pero bueno. En eso consiste. Las luces tan. Pero es verdad. No tienen. Ninguna función. Especial. Te voy a enseñar. Mi. Ciclame. Que esta es la mierda. Mierdísima. Vale. Tal vez heredo yo. Lo de. No saber cuidar de las plantas. Como mi madre. Es que me encantan las plantas. Y me da mucha rabia. Es que. A mí esto no me pasa normalmente. Con las otras no me pasa. Vale. Esto es un ciclamen. Que tiene. El nombre de. De la moto de un cani. O algo así. Ciclamen. Es que totalmente. A ver. Si. Lo tengo encima de esta bolsa. Y ahí pones un nombre. Se llama ladyfucker. Ahora la tengo en agua. Porque es que yo no entiendo. Si necesito. No necesita agua. No le pongo agua. Y se queda pachucha. Le pongo agua. Y también se queda pachucha. Yo no entiendo nada. Bueno. Da igual. Dejémoslo. Y nos he enseñado. Estos fabulosos cortinones. De hecho. O sea. Es que. Yo vivo. Vamos. Como una reina. Bueno. Da igual. Todos tenemos estos cortinones. O sea. Que es lo mismo. Que más tengo encima de la cama. Ay. Esta colcha. Es la mejor del universo. Porque parece que estás durmiendo en nubes. Es ideal. Y yo con todos los cojines. Me lo meto todo en la cama. Y parece que estoy flotando. Vale. No. Esta es mi lámpara. Que bueno. No la voy a encender. Porque si no. Nos quedamos todos ciegos. Que la utilizo para leer. Y bueno. Para quedarme ciega a veces. Porque ilumina de más. Eh. Vale. Aquí tengo mis cascos. Que. Eh. Que bueno. La verdad. Que no son tan malos. Esos cascos de Felix. Bueno. Este es de la peli. Me cago en la cinta. De la. Es el libro de la peli. De Miss Peregrine. Y de verdad. La peli aún no la he visto. Eh. El libro. No me queda nada. Para acabarlo. Pero. No pude leerlo estos días. Porque. Estoy. Súper estresada. Bueno. No es novedad. Y súper cansada. Mi libro de inglés. Que tendríamos que haberlo acabado ya el año pasado. Pero bueno. Ya lo acabamos este año. Y. Cogemos el otro. Esta es la revista de mi escuela. Os la voy a enseñar. Os la voy a enseñar. Así un poco por encima. Ya que la tengo aquí tirada. Eh. Vale. Se llama base. La hizo una chica. Que conozco. Y otro chaval. Que no conozco. La chica que conozco. Es súper maja. El chico. Pues no lo conozco. Pero supongo que también. Y son. Ahora está en cuarto. De gráfico. Y fueron los que maquetaron la revista. Y todo. Y aquí hay trabajos. Pues todas las cosas de la escuela. Esto viene siendo un poco el índice. Es que. Creo que se ve mal. Pero bueno. Y tiene un poco de todo. Tiene artículos. Evidentemente. Trabajos de los alumnos. De fotos. De. Evanistería. Eh. De gráfico. De ilustración. No sé si me dejo algo más. Y bueno. En general. Pues está. Bastante bien. Aunque creo que deberían. Meter pues. Más. Más trabajos de ilustración. Creo yo. Y bueno. Y de interiores. Que me olvidaba. Y bueno. Más cosas. Y más cosas. Y más cosas. Y más cosas. Bueno. Esta es la revista de la escuela. Si queréis saber más sobre la escuela. Salomete. O sea. La web de la EASD. Antonio Fayl. Esta revista. Que ahora no la he leído. Mi libreta de clase. Súper. Desordenada. Desordenada. Aquí hay. Pues notas de Nerea. Que me puso. Tegariamente. Y ya está. Esta es la nota mágica. Porque. Está escrita. Escita así. Está escrita con rotulador amarillo. Sobre papel amarillo. Y evidentemente. Pues. Es que no me acuerdo ni lo que pone. Porque. No se ve. Y bueno. Pues. Es que no me queda nada más. Si queréis. Los armarios. Es que tampoco tengo nada. Zapatos. 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 Mantas. Mantas. Y mi ropa. Bueno. La que se cuelga. Súper hortera. Y nada. Ahí está tirada mi mochila. Zapatos. El trípode. Esta alfombra. Es súper genial. Me encanta. Este es así. En plan. Vale. Aquí que tengo. Pues nada. Tengo libretas. Eso. Que debería estar. Pues. Aquí dentro. Esta es la revista del año pasado. Libros de Kandinsky. Libros. Blablabla. Cuadernos de dibujo. Nada. Esas zapatillas me encantan. Son súper guays. Y cómodas. Y nada. Es que. No me queda nada más. Ay. Me pesa la mano. Y bueno chicos. Ay. Espero que os haya gustado. La visita. Por mi casa. Por el unboxing. De mi casa. Estaba pensando. Si me quedaba algo más que ver. Pero. No. Creo que no. Así que bueno chicos. Os dije que haría este vídeo. Y aquí ha estado. Espero que os haya gustado. Y por cierto. Eh. Tenemos un problemilla. Con las notificaciones de Youtube. Porque. Según me han dicho. Ahora. Youtube. Pues. A mucha gente. Pues. Ha dejado. De. De llegar. La notificación. De algunos youtubers. Yo no sé si. Simplemente. Porque en verano. Cogí. Y estuve. Bastante tiempo. Sin subir un vídeo. Lo cual. Me parece. Una injusticia. Muy grande. De no poder tener. Vacaciones. Porque. Es que. Esto tampoco. Es que. Para mí. Al menos. No es. Un trabajo. Al menos. Todavía. Y no sé. No lo veo como un trabajo. Y no creo que. Otros. Más grandes. Pues. Igual. Tampoco lo ven como un trabajo. Hay. Algunos que sí. Y otros que no. Pero es que. Me parece un poco. Una injusticia. Que no te dejen tener. Pues. Como. Vacaciones. Y entonces. Al muchos. Pues. Se han dejado de llegar. Es que. De verdad. Me ha enfadado más. Que me hubieran hecho eso. Es que. Más. Porque la gente. Me decía. Oye. Hace mucho que no subes vídeo. No sé qué. Hace mucho. Es una pena tal. No sé qué. Y en plan. No. Si. Yo he subido vídeo. Y me dice. Ah. Pues no me ha enterado. No me ha llegado la notificación. Y yo en plan. Hola. ¿Por qué no te ha llegado la notificación? Pues no sé. No sé. No sé. Así que. Bueno. Chicos. Si queréis que os llegue la notificación. Y. Estaría genial. Porque me ayudaríais muchísimo. Pues ya sabéis. Si queréis darle a la campanita. Por favor. Por favor. Y. Para enteraros cuando subo vídeo. Porque realmente me encanta hacer vídeos. Y quiero poder seguir haciéndolo. Y los que estáis siempre ahí. Que sé. Sé quiénes sois. Sé quiénes sois. Y os lo agradezco. Sé quiénes sois. Os tengo fichadísimos a todos. Así que. Bueno. Si os ha gustado el vídeo. Y. Darle me gusta. Compartidlo. Si queréis compartirlo. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.